Bueno, la próxima canción es... Santi Bumbo Un tema que es de nosotros, pero lo consideramos un clásico Se llama The Place We're From Es dedicado a nuestro país, a nuestro lugar El lugar de donde provenimos, está nuestro disco Y pues, disfrútenla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no That's why, yeah, that's why It's magic in our eyes No, 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 no No, 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 no Play swell from this magic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!